Hay falta de Valdivieso sobre Ordoñez. Está molesto. Valdivieso, le digo una cosa también de Valdivieso. Se tiró una en el primer tiempo, un piscinazo, buscando el penal. Me parece que también de esa no se olvida el árbitro. Se generó mala fama también Valdivieso, que se tiró mucho en el primer tiempo sobre todo. Ahí está. Josué Mejía intentaba la pelota que rebota en cruz. Abel Romo. Mena, intenta. Tiene que cortar a Ordoñez. Atención. Mejía le quiere pegar al arco. Tiene que jugar hacia atrás, donde aparece Salazar. Viene el centro. Parreño con los puños. Y no quiere problemas, Maldonado. Atención que se viene a la contra. Está la bruja por el otro costado. Solo, solito. Viene el centro. Ahí está Troya. Está. Gol. Gol. De Sistema. Una contra letal. El centro fue de la bruja Ávila. Y el cabezazo fue de Leo Troya para poner las cosas 3 a 1. La exactitud en el centro de Ávila. Lo encuentra, pero totalmente solo. Y llegando con.